¿Cómo funcionan los casilleros en Estados Unidos? ¿Eres un apasionado de las compras online? ¿Te gustaría acceder a productos increíbles de tiendas en Estados Unidos, pero el envío internacional te resulta un obstáculo? No te preocupes más, en este video te revelaré el secreto para comprar en Estados Unidos como si estuvieras allí. Los casilleros. Los casilleros en Estados Unidos son servicios que te asignan una dirección física en ese país, de manera que puedes comprar en tiendas online estadounidenses que no ofrecen envío internacional o que cobran tarifas elevadas y enviar tus compras a tu casillero. Los casilleros en Estados Unidos funcionan como un intermediario entre tú y las tiendas, ya que al no tener una dirección en Estados Unidos, puedes recibir directamente las compras. ¿Cómo funcionan? Elige un proveedor de casilleros. Investiga y compara diferentes empresas que ofrecen este servicio. Asegúrate de considerar factores como la ubicación del casillero, los costos de envío, el tiempo de entrega y la atención al cliente. Crea una cuenta. Regístrate en el sitio web del proveedor y completa tus datos personales. Recibirás un número de casillero único que utilizarás como dirección de envío al realizar tus compras. Realiza tus compras. Busca los productos que deseas en tiendas online estadounidenses y al momento de pagar ingresa tu dirección de casillero como dirección de envío. Envío a tu casillero. Una vez que el vendedor envíe tu compra a tu casillero, recibirás una notificación por correo electrónico. El proveedor se encargará de consolidar tus paquetes si los deseas y de enviártelos a tu dirección final en tu país de origen. Beneficios de usar casilleros. Acceso a productos exclusivos. Compra en tiendas online que no realizan envíos internacionales. Ahorro en costos de envío. Reduce o elimina los altos cargos por envíos internacionales. Consolidación de paquetes. Agrupa varias compras en un solo envío para ahorrar costos. Seguridad y protección. Tu compra estará resguardada en un almacén seguro hasta su envío final. Los casilleros en Estados Unidos son la solución perfecta para quienes desean disfrutar de las mejores compras online sin fronteras. Aprovecha este increíble servicio para renovar tu armario, decorar tu hogar, encontrar ese artículo electrónico que tanto buscas y mucho más. ¿Qué esperas para comenzar a comprar en USA? Visita el sitio web de tu proveedor de casillero favorito y crea una cuenta hoy mismo. No te pierdas la oportunidad de acceder a un mundo de posibilidades con los casilleros. Recuerda suscribirte a este canal para más consejos y tutoriales sobre compras online y estilo de vida. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.